hola bienvenidos a mi cocina bendiciones inmensa para todos ustedes hoy vamos a realizar una rica ensalada de lambí o lambí a la vinagreta como ustedes le quieran llamar y para ello vamos a utilizar yo tengo aquí libra y media de lambí limpio lavado limpio hervido con sal y picado un tomate picadito un pimiento morrón picadito un ají picadito verdura picada una cebolla picada un poco del líquido donde el bien lambis dos limones vinagre aceite de oliva y pimienta pero yo no le voy a colocar pimienta esto porque al que yo le estoy preparando la pimienta no lo puede comer ya saben pero es bueno que le pongan la pimienta porque eso le da como un toque entonces lo primero que yo voy a hacer es colocar mi lambí en un tazón la cebollita picadita tomate echarle mucho vegetales para que el lambí pueda absorber todo todo ese sabor pimiento morrón picadito ají picadito le voy a colocar un poco de sal la sal es a su gusto igual que la pimienta le voy a poner yo tengo dos limones aquí picado porque a veces no tienen suficiente jugo pero si tienen mucho no se lo pongan todo para que no dañen la comida y le quede agrio el jugo de un limón ustedes van probando por si le hace falta media cucharadita de vinagre se puede decir así media cucharadita de vinagre esto lo mezclan bien bien miren como se ve ese colorido ahí miren que chulo es bueno que tenga muchos vegetales muchos muchos vegetales para que su lambí absorba todo ese sabor señores ustedes sabrán limpiar lambí el lambí siempre viene con mucha baba una cosa como anaranjada una piel negra y todo eso ustedes se lo quitan con agua hirviendo como ustedes colocan su lambí en una poncherita ponen agua a hervir es decir cuando el agua está hirviendo haciendo burbujas y muy fuerte ustedes se la van echando su lambí y lo dejan un rato eso hace que se le quite la baba que esa cáscara como que se cuartea ustedes se la quitan toda así toda la piel negra que trae durísima eso se le quita todo con agua hirviendo así ustedes limpian su lambí tremendo truquito eso tremendo truquito para los que no saben limpiar el lambí no tienen que echarle limón nada es solamente agua hirviendo después que ustedes limpian su lambí bien que está completamente limpio entonces ustedes lo lavan como ustedes quieran a esto le voy a agregar del líquido donde el bien lambí un poco como dos cucharadas porque ahí es que está el gusto ahí el bien lambí no se puede botar entonces ustedes ahora van a rectificar la sal y el limón si les falta ustedes le agregan un poco si no les falta lo dejan así yo le puse otro poquito de sal y el limón restante porque si le faltó limón y estaba desabrido recuerden que yo no como la ambitud de que llamaran esposo para que lo pruebe que para él esté ensalada o lambí a la vinagreta como ustedes le quieran llamar señores siempre les digo ustedes le pueden agregar más vegetal ustedes le pueden poner zanahoria maíz le pueden poner lechuga picadita pepino picadito afio picadito háganla como ustedes quieran quitan y pongan a mi me gusta ponerle todo eso lo que pasa es que no tengo porque ahora con la cuarentena no estoy saliendo mucho de la casa entonces ahora después que está todo eso mezclado le van a colocar una cucharadita de aceite de oliva una cucharadita lo mezclan bien y ya está listo nuestro lambí a la vinagreta ustedes lo acompañan con lo que ustedes quieran miren que bello miren como se ven esos trozos de lambí mmm y lo delicioso y lo delicioso que es o sea no es que no me gusta sino que yo hago alergia porque a mi me gusta yo pruebo pero como hago alergia yo los evito lo mezclan todo todo bien eso lo tapan y lo dejan marinar ya esta ha sido nuestra ensalada o lambí a la vinagreta como ustedes quieran decirle señores recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que cada vez que yo hago una receta les llegue la notificación si les gusta denle like y compartanla para que otras personas puedan ver mis recetas al igual que ustedes bye bye bendiciones inmensas pasen felices todo el día le voy a subir también la receta de una rica y deliciosa lasaña que estoy preparando para yo almorzar hoy porque no puedo comer lambí ya saben bendiciones bendiciones